Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy de verdad chicos, que es que me he levantado con unas ganas impresionantes de grabaros un nuevo vídeo Y es que el vídeo que os traigo hoy es interesantísimo Porque es que ha pasado una cosa, o sea, ha cambiado la mentalidad de lo que es Epic Games, de lo que es Fortnite Y ahora las skins que nosotros pensábamos que eran exclusivas, ahora a partir de ahora parece ser que no lo van a ser Básicamente vamos a ver que es lo que va a pasar ahora mismo con Fortnite Skins de anteriores pasos de batalla que van a meter en la tienda del juego para que las podamos comprar O sea, una auténtica locura que ahora vamos a desarrollar Antes de nada suscribiros al canal si no queréis perderos ningún vídeo más de este estilo o de cualquier otra curiosidad de Fortnite Que es que vamos, es tochísimo esto También chicos, vamos a intentar llegar en este vídeo a 500 likes en una hora Y por último chicos, seguirme en Instagram, que es que lo tenéis por pantalla Y es que hace una semana me lo he creado y solamente me siguen 120 personas Vamos chicos, que tenemos que crecer en Instagram, vamos a ello Básicamente en una entrevista que salió a uno de los trabajadores de Epic Games Pues le preguntaron por un tema Ese tema era que si íbamos a tener skins anteriores que habían en Fortnite, por ejemplo, de los pases de batalla Si iban a aparecer en la tienda, si íbamos a tener alguna posibilidad de comprarlas Mucho tiempo después de que hayan salido Y es que el tema es que el chico, con sus dos narices, el trabajador de Epic Games Le dice que van a meter cosméticos de la temporada 2 y 3 Y estos cosméticos que van a ser específicamente Pues van a ser skins del pase de batalla de la temporada 2 y de la temporada 3 Y también bailes, o sea, vamos ahora con la partida Y vamos a ver que bailes, aparte del del saludo o el de best mates Van a volver al Fortnite, vamos a ver que skins Pues chicos, nos encontramos ahora mismo en una partida dentro de Fortnite Fijaros la skin que llevo ahora mismo Es la skin de la gente rebelde Que ya sabéis que hemos subido secretos sobre ella en el canal Y todo eso, que si no lo habéis visto, pues arriba justamente a la izquierda Es que tenéis apareciendo el vídeo Entonces chicos, el tema es que al juego van a volver skins del pase de batalla anteriores Es decir, imaginaros por ejemplo del pase de temporada número 2 o número 3 Pues imaginaros por ejemplo que vuelve el caballero oscuro O nuestro compañero John Wick, el señor muerte Es decir, sería una auténtica pasada Pero la desventaja sería que ya no podríamos hablar de exclusividad, de ítems raros Por ejemplo, un ítem raro ahora mismo que os pueda decir el caballero oscuro Pues es un ítem, era una skin que se conseguía en la temporada número 2 Pero, ¿qué es lo que acaba de pasar? Pues es que un trabajador de FB Games ha confirmado en una entrevista que le hicieron Que van a volver a la tienda skins del pase de batalla Y es que no hay más que ver la tienda ahora mismo Que es que tenemos el agente rebelde en la tienda Una skin que se conseguía en uno de los packs de inicio Hace bastante tiempo que yo lo conseguí justamente ese pack de inicio Porque en un principio la skin me gustaba Pero es que es impresionante porque no solo van a venir este tipo de skins Sino que también van a venir bailes Bailes que estaban en el pase de temporada número 2 y número 3 Al igual que skins de esos mismos pases de temporada No sé qué os parecerá a vosotros Por ejemplo, no sé qué os parecerá que vuelva la skin del viajero oscuro a la tienda Pero es lo que se está hablando ahora mismo Puede ser que el viajero oscuro vuelva a la tienda de Fortnite Imaginaros, el viajero oscuro que era una skin legendaria Pues imaginaos que ahora en vez de costar 10 euros en general Porque por 10 euros ya tenías, bueno, 1000 pavos Por 1000 pavos ya tenías todo lo que serían todas las skins del pase de batalla Pues ahora imaginaos que por separado nos cobren también el viajero oscuro Por ahí hay un chaval que pues esos chicos El viajero oscuro pues costaría un total de 2000 pavos Y pues la verdad es que no me haría mucha ilusión En el caso de que no haya tenido el viajero oscuro Pues tener que pagar por él 2000 pavos en vez de 1000 Pues no me haría mucha gracia Pero bueno, vamos a rushear a este Y seguimos comentando este tema A ver, a ver, a ver, a ver Compañero está muy tocado, ¿eh? A ver, que nos pilla la altura A ver, a ver, a ver Compañero 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 que te me estabas curando Y te acabo de rushear Este tenía bastantes cosas tochas, ¿eh? El chufusil compacto nos lo vamos a llevar ahora mismo Me dejas editar Perfecto Y por aquí minis Minis, minis Perfecto 9 minis, chaval Ahora mismo que estamos en un momento de tranquilidad De calma en la partida Pues vamos a retomar este tema de las skins que van a volver O sea, como os estaba diciendo chicos No solo van a volver skins del pase de temporada número 2 y 3 Sino que también van a volver bailes O sea, en general Ítems van a volver a Fortnite Me acaban de disparar Me acaban de disparar de la montaña Lo estáis viendo, ¿no? Uh, esa cabeza, ¿eh? Le ha entrado fresquísima Voy a construirme un poquito por aquí Para pillar este cofre A ver, por aquí, por aquí, por aquí Vale No sé que, sinceramente A vosotros, ¿qué os parecerá este tema? Es que no sé cada uno El tiempo que ha jugado Y en qué momento se unió a Fortnite para jugar Pero ya os digo que Si alguien quiere conseguir la skin del viajero oscuro Pues dentro de poco Al parecer, según esta filtración Pues es que lo vais a poder conseguir Skins que antes estaban en el juego Con el pase de batalla Y que, pues, gente jugó después Por ejemplo, empezó la temporada 4 Pues ese tipo de skins Pues ahora, al parecer, lo van a poder conseguir Como, por ejemplo, el viajero oscuro Este agente rebelde que acaba de salir de la tienda Y todo eso Y este chaval está muy... Está muy rebelde Hablando del agente rebelde Está muy rebelde Y por cierto, chicos No os lo he comentado Fijaros en el pico que llevo Bueno, la capa ya no es tanto De la temporada 2 y demás Pero es una capa que pegaba un montón Con este personaje Y también El ala delta que llevo Es el del señor muerte El del John Wick Que es muy chulo El ala delta Que se desbloqueaba, pues eso De una manera oculta Por así decirlo Y también este pico Que es del Twitch Prime Pack No sé si era del segundo O así Pero es que Vamos, llevamos ahora mismo Unas skins bastante Bastante antiguas Dentro de Fortnite Había un tío ahí Y me acabo de enterar ahora Había un tío aquí Y me acabo de enterar ahora Vale, el tema Tenemos por aquí un sniper Entonces vamos a pillar esto Calma Calma, compañero Nos construimos por aquí Porque ese lanzacohetes No vaya a ser que nos haga falta después Y el otro atrás Míralo Como Lo sabía No le hemos dado, eh Vale, pues chicos Mirad lo que vamos a hacer Me voy a construir por aquí A ver ¿Eso no lo ha dado? Tranquilo, bro Pero, pero, pero Vale No sé qué acaba de pasar ahí Me he liado a muerte Perfecto Y el otro estaba por aquí Cúrate con los minis Está encima nuestra Bien Recarga esto Que nos va a hacer falta Y vamos a por él Nada, no me ha salido bien No me ha salido bien Para una vez que lo intento A un tiro A un tiro tiene que estar, eh Perfectísimo, chicos Madre de Dios Qué duelo más intenso Vale Y llevaba Bueno, llevaba cositas Pero en realidad No nos interesa mucho Esto Vale No tengo nada más Por aquí viene gente ¿Sabes lo que me hace falta Ahora mismo? El bidón este Que está ahora mismo En el suelo Me he hecho daño Pero este bidón ¿Dónde estaba el bidón? Como me molaría Que ahora mismo Hubiese una cámara Para repetir O algo así Una cámara de repetición Para saber dónde está Y el tema Y el tema, chicos Vamos a intentar ganar la partida Llevamos 6 kills No vamos nada mal Y llevamos los minis De más Vale No sé si me compensaría más En vez de Franco Llevar el lanzacohetes Pero por esta partida Vamos a intentar Ir con Franco O sea, no es que No es que siempre llegue Lanzacohetes y demás Pero en este caso Que por ejemplo Me están rusheando y demás Vale Le hemos dado algo de daño Ahora nos vamos a ensaltar Ahora por él El chaval este Vale, está por aquí Perfecto, perfecto No me das, no me das Perfecto Madre mía Es que ahora silenciada Madre mía Es que le hemos hecho Una muy buena jugada A este chaval, eh Perfecto y perfecto Madre mía Chicos Vale 6 con vida Nos quedan otros 6 Vale, a ver que nos da Otro Franco Bueno Este escudo la verdad que No me desagrada No os voy a mentir No me desagrada Porque es que ya casi tenemos 200 de vida total Y esto al mí no nos lo llevamos Y el Franco pues Obviamente lo vamos a dejar ahí Porque ya tenemos uno Madre mía He fallado He fallado Hay más balas Que vamos Vale, hay más gente por delante Y tenemos otra vez Esos 200 de vida Vale, estoy viendo ahora mismo uno Vale, y el otro está ahí Vale, vamos a intentar Perfecto Y el último, chicos Nos queda uno Sería partida con 10 kills Vamos allá Dos tiritos Tres tiritos Que lo hemos pegado Al compañero Vamos a recablar El sniper Bien Se está haciendo Una mega base Yo creo que no debe De tener muchos materiales Porque ahora mismo Los está gastando Pero a muerte Y ese misil Ahí está Tirito Dos tiritos Vale Y tiene que Tiene que avanzar Eso es Esta Madre mía Madre mía Pero se estáis dando cuenta De lo bueno que es este fusil Y encima tenía misión De acaba Top 50 solitario Y bueno Si quieres te gano Hasta la partida Ahora mismo Madre mía Chicos Chau Chau Mi ¡Gracias!